En noviembre de 2016, dentro de un año y medio, están programadas las elecciones presidenciales y legislativas. Sin embargo, diversas organizaciones cívicas y partidos políticos alegan que no hay condiciones para celebrar elecciones libres y transparentes. Ellos señalan, entre otros, problemas graves. Las denuncias de fraude y manipulación que se presentaron en las elecciones de 2008, 2011 y 2012. La partidización de todo el sistema electoral controlada ahora por el partido de gobierno. La falta de depuración del padrón electoral y las anomalías en el sistema de sedulación, así como la prohibición arbitraria de la observación electoral independiente. De manera que, mientras algunos partidos dicen que hay que ir a elecciones porque lo manda la ley, otros sostienen que no se debe ni se puede participar en este proceso si no se produce antes una verdadera reforma electoral. Pero, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para garantizar la transparencia electoral? ¿Y de qué forma se lograría si hasta ahora no se ha mostrado ninguna voluntad política por parte del gobierno? Para analizar estos dilemas que se plantean muchos ciudadanos que desde ahora están pensando si vale la pena ir a votar o no. Nos acompañan Roberto Curni, Director de Ética y Transparencia, Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo del IPADE, las dos organizaciones de observación electoral con más experiencia y trayectoria en el país. Buenas noches, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay condiciones o no para elecciones en noviembre del 2016? Me refiero a condiciones que garanticen transparencia para que la participación de los ciudadanos y los partidos sea respetada. En los últimos años se ha creado una tendencia a observar elecciones a través de indicadores. Es decir, hay 17 cosas agrupadas en cuatro categorías que las elecciones deben ser y hacer para ser de calidad. En los últimos dos procesos electorales presidenciales legislativos en Nicaragua, de los 17 indicadores en 16 salió muy mal tratado el aparato electoral nicaragüense. Es decir, las condiciones desde el punto de vista del arbitraje son muy débiles. Sin embargo, el tema de participar o no en ese tipo de condiciones resta a los partidos dentro de un entorno de análisis político. Por ejemplo, hace un tiempito estuvimos en Burma con el caso de Anzuki que estaba viendo si competía o no en unas elecciones en las cuales un tercio de los, en un régimen parlamentario, ya un tercio de los asientos en el Congreso estaban entregados a los militares. La decisión de Anzuki fue la de participar por la sencilla razón que el déficit de legitimidad pasaba a ser algo que ella podía trabajar políticamente. Hay un dilema para los partidos y otro también para los ciudadanos. En este caso, la gente dice cuáles serían las condiciones mínimas, los requisitos básicos que deberían de cambiar para brindarme seguridad de ir a votar y que mi voto será contado y respetado. Bueno, toda elección debe tener, como decía Roberto, al menos tres atributos fundamentales. Debe ser inclusiva, que garantice el voto universal de todas y todos los electores y eso incluye aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que la gente pueda inscribirse en el padrón y dos, con que los datos de ese padrón estén debidamente actualizados o reflejados. Y en tercer lugar, de que no exista ningún impedimento para que la gente pueda votar por su origen étnico, político, por la raza, etcétera. El otro elemento es que las elecciones tienen que ser limpias y la limpieza de una elección parte de un elemento clave que tiene que ver con la imparcialidad o no imparcialidad del árbitro electoral, que es un elemento fundamental dentro de la cultura política de cada país. En este elemento de la limpieza electoral tiene que ver con la capacidad de todos los actores. Uno, la capacidad del aparato electoral de garantizar una serie de requisitos y que estos requisitos se cumplan, que son los llamados candados electorales que se deben de respetar para que no haya ningún tipo de alteración del voto. El segundo elemento descansa en la capacidad que tienen los partidos políticos que participan de poder garantizar también su vigilancia a través de sus fiscales en las mesas de votación. El diagnóstico del problema ha sido ampliamente documentado. Ustedes, como observadores electorales, lo han hecho antes, durante y después de cada elección. Se ha conformado en el país una coalición para promover una reforma al sistema electoral. Y también los observadores internacionales, la OEA y la Unión Europea, hicieron diagnósticos y recomendaciones estructurales y también puntuales para sanear el sistema electoral. ¿Algunas de esas recomendaciones de fondo han sido tomadas en cuenta, han sido incorporadas en el Consejo Supremo Electoral para producir algún cambio? Como el sistema nicaragüense ha puesto en evidencia, está como primer elemento los contenidos y que han dado las regulaciones y que también estas pueden trabajar en un proceso electoral. En ese sentido, Nicaragua no tiene un déficit normativo muy grande. El problema está en la aplicación de la ley a partir de una autoridad parcializada a lo que te genera. Por ejemplo, si tomas el primer asunto, que es el registro universal de votantes, en términos generales, Nicaragua está muy bien. Tiene un registro bastante grande de lo que debería ser su población electoral. Sin embargo, el déficit tiene una característica bastante fea. Es pequeño, pero es una característica bastante fea. El sesgo obedece, ocurre en aquellos lugares donde el control partidario limita la posibilidad de participar de la oposición. ¿Eso cambia el resultado presidencial? No. ¿Eso cambia diputaciones? Todavía no. Pero sí tiene un efecto en la concejalía. Entonces, en ese sentido, nos encontramos, por ejemplo, el tema del acceso a los medios públicos y a los medios de comunicación, hay algún espacio para la participación, pero es muy cegado a favor del gobierno. El mismo tema de la violencia. No alcanzamos la violencia de otros países donde mueren candidatos y mueren activistas, pero sí estamos teniendo eventos como los que ocurrieron después de las elecciones. Pero, permíteme insistir en el diagnóstico. Es decir, ahí está el diagnóstico. Basta leer los informes que ustedes han presentado, los que ha presentado la Unión Europea, la OEA. ¿Ha tenido alguna receptividad en las más altas autoridades del país, en la presidencia de la República, en el Consejo Supremo Electoral, para decir, vamos a hacer estos cambios, tomando en cuenta esas recomendaciones? ¿Se ha hecho algo? Bueno, se han entregado recomendaciones a todas las bancadas de los partidos políticos en este país, al mismo Consejo Supremo Electoral, por parte, hablo de los organismos, en este caso, como IPADE, se las hemos enviado al presidente de la República. Todos los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista técnico-jurídico para mejorar y que son coincidentes con las recomendaciones de la Observación Internacional, se han entregado. Pero, obviamente, a la fecha no hay señales, tal vez porque falta año y medio para las elecciones. El nivel o la posibilidad de empezar a normar estas elecciones queda en manos del Consejo Electoral, que, como puede emitir un calendario electoral un año antes, lo puede hacer diez meses antes. Y dentro de esto se podrá establecer una serie de periodos donde están las garantías que se tienen que cumplir. Ahora, un elemento en el que me parece a mí que se ha logrado tal vez un mínimo avance es en el tema del padrón electoral, en cuanto a que el 88%, al menos según la auditoría, que Ética e IPADE hicimos en el 2012, el 88% de los ciudadanos tienen aparentemente su cédula. Hay un 12% que no la tiene. De ese 12% hay un 5% que no es achacable a problemas del Consejo, sino a problemas de los ciudadanos que no retiran, no la piden o la perdieron, etc. Ahora, hay un elemento también que es importante y es lo que Roberto estaba señalando. Yo mencioné que hay dos elementos que son claves en una elección. El primero, que sean inclusivas. El segundo, que sean limpias. Y el tercero, que es lo que mencionaba Roberto, es que sean competitivas. Y dentro de las elecciones competitivas están las garantías de que haya equidad en la competencia política, libertad de información, libertad de poder expresarse libremente, libertad de que no haya ningún tipo de coacción, intimidación o ningún tipo de amenaza cuando la gente vaya a depositar el voto. Y libertad también de acceso a los medios de comunicación de forma equitativa. Entonces, todos estos elementos te vienen a condicionar si la elección es competitiva o no, quién podría impactar o ganar. Entonces, estos elementos son los que están pendientes de definirse. Hace un momento, decía Roberto, el problema no es tanto el conjunto normativo de la ley, sino la manera en cómo se aplica. Las observaciones que han hecho los analistas y los partidos políticos acusan de un alto grado de partidización del sistema electoral. Otras se orientan hacia personas en torno al desprestigio que le ha traído al sistema electoral la actuación del señor Roberto Rivas, los señalamientos que se han hecho en torno a él. Bueno, ¿qué pasaría si cambia la figura de Roberto Rivas y el presidente Ortega facilita que asuma la presidencia del consejo, el vicepresidente del consejo Lumberto Campbell, que es un hombre de confianza del FSLN, que de hecho ya está asumiendo casi como una especie de presidente en funciones del Consejo Supremo Electoral? ¿Un cambio de persona en la presidencia del consejo significaría una transformación acaso importante? Bueno, no tanto porque el problema sea personal. Es decir, si nos preguntaban nosotros los observadores el problema de Roberto Rivas, yo te diría absolutamente no. El problema con el aparato electoral puede ser diagnosticado de una forma más convincente. Tuvimos un 10% de la junta de receptoras de votos donde se produjeron todas las anomalías de anulación de votos, de no participación de votantes, de no presentación de recursos, de no entrega de copias de los resultados electorales, de no publicación de los resultados electoralmente, en un 10% que eran el lugar donde mejor le había ido a la oposición tradicionalmente. Otro ejemplo, tuvimos una cantidad exorbitante de juntas receptoras de votos en las que hubieron más votos que votantes y ambos eran datos del aparato electoral. Es decir, te dice, tengo 120 votantes registrados aquí, y después te dice el día de las elecciones, aquí computé un 400 a 0, un 400 a 0 que es imposible porque habían 120 votantes registrados y en ese entonces ni siquiera se mandaban más de 120 boletas a la junta de receptoras de votos. Entonces, aunque hubiera llegado la gente, no había cómo atenderlo. Cuando tenés ese tipo de discoplasia, el nombre del aparato, de quien dirige el aparato electoral, es irrelevante. Lo que vos querés es que no importa cómo se llame, el voto sea contado debidamente. Ahora, desde el punto de vista político, el cambio de una persona puede crear una sensación de que tal vez las cosas van a ser diferentes. Pudiera ser, eso lo dirán los partidos y el electorado, pero la forma en que los observadores vamos a valorar esto es nuevamente si se publican resultados, si los resultados son auditables, si se respeta el voto secreto, si se permite la presencia de fiscales. Todos esos temas donde el sistema nicaragüense ha salido muy mal. A ustedes como observadores se les ha vedado, se les ha prohibido realmente establecer sus funciones como lo hicieron en las elecciones hace 10 o 15 años en los diferentes procesos. Vos decías, el Consejo puede establecer un calendario un año antes, 10 meses antes. ¿En qué momento los ciudadanos y los partidos tendrán que adoptar una decisión para definir si hay condiciones o no hay condiciones para participar en estas elecciones? Bueno, yo creo que ese es un tema que está en la conciencia de cada ciudadano y en la capacidad también de los distintos partidos que van a participar de generar un liderazgo o de generar una organización que sea capaz de incentivar el voto de la ciudadanía. Me refiero al sector que se ha alejado de las urnas, que es lo preocupante, porque yo creo que el principal problema es la alta discrecionalidad también que tiene el Consejo Electoral en normar una serie de cosas que son claves para la elección y que tiene que ver con cómo se saca el manual paso a paso, en qué periodo vos abrís la inscripción a candidatura, qué tipo de inhibiciones vos aplicás, si hay o no hay observación o la haya más acompañamiento. O sea, hay una ley que es de rango constitucional que luego a través de normativas contradice totalmente lo que está establecido en el marco legal constitucional y comienza a poner una serie de cortapisas. Incluso se prohíbe hasta reproducir documentos que tienen que ver con la elección, que son de orden público y que tienen que ver o no están limitados por la ley de acceso a la información pública. Entonces, la alta discrecionalidad del Consejo es un tema que si el cambio de presidente o el cambio de magistrado va a generar un cambio de actitud en la operativización de la administración del aparato electoral, habrá que ver si eso ocurre. Hasta ahora no hay ninguna señal de que se vaya a producir un cambio importante. Es decir, no se hizo el cambio hace cinco años o hace seis años cuando se presentaron estos informes. No hay ningún indicio de que existe una voluntad política para realizar este cambio. Volvamos al dilema de los ciudadanos. La gente que dice, yo no voy a legitimar este Consejo Supremo Electoral, no voy a legitimar un sistema que está controlado desde el punto de vista partidario, quiero expresarme de manera de protesta, ya sea no votando o haciendo una protesta de manera activa. ¿Tiene derecho a la gente a manifestarse de esa forma? ¿Tiene la obligación de votar? ¿Los partidos tienen que ir porque la ley les manda ir? Los partidos tienen que ir porque la ley manda ir. El precio de no participar puede generar una crisis de legitimidad, pero los partidos tienen que medir eso muy cuidadosamente porque el efecto sobre su personería jurídica es draconiano. Si no participan, dejan de existir como partido y eso genera una dinámica de que cuando los vientos cambien pudieras no estar ahí para hacer una diferencia. Entonces, en ese sentido, los partidos tienen que juzgarla. El caso de los ciudadanos es un poco diferente porque los espacios para el ciudadano protestar llegan incluso hasta la junta receptora de votos donde uno puede anular su voto, hacerse presente y decir quiero elecciones, pero no encuentro nada en esta papeleta que me atraiga e incluso puede singularizar entre los que están ahí listados cómo se expresa referente a cada uno. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a mí me impresionó mucho en el mes de enero del año pasado estuvimos en Egipto donde había un referéndum que ganó el 97% del general Morsi para llegar a elecciones amañadas y a su modo. La participación fue baja, pero lo más impresionante no es que ganó con el 97% de los votos válidos, es que hubo un 15% de ciudadanos que francamente agarraron la papeleta electoral para expresarle todo tipo de recriminaciones al Estado. Y eso ocurre de cara a los observadores, de cara al mismo personal que está manejando la junta receptora de votos y termina mandando un mensaje. Solo para mencionar que aún ir a las elecciones para el ciudadano sigue teniendo sus espacios de rechazo, no solo a través de la abstención, que por supuesto mucha gente lo toma en cuenta, pero sí aprovechar el momento electoral, el escrutinio, la visión internacional que hay sobre todo eso para expresar su protesta. O sea que el ciudadano tiene un poder de incidir en este proceso ya sea a través de su participación o a través de otras formas de expresión y manifestarse. Claro, obviamente, si en la última elección nacional el 39% de la población apta para votar no lo hizo, yo creo que ese es un mensaje importante. No es un... Podríamos decir que en el comportamiento electoral histórico de Nicaragua eso es un déficit bastante severo en cuanto a que por lo general casi el 80% de la gente por lo general o más ha votado. Actualmente, según una serie de estudios y encuestas, hay un 35 hasta 40% de gente que se confiesa como no activos en política, no partidarios o alejados de esto. En la última elección, en el 2012, que fue municipal, la obtención anduvo por el 56%. Eso es un preocupante divorcio del electorado de la urna, lo cual es importante incentivar porque es el camino pacífico para reelegir y legitimar las autoridades. Y yo creo que hay una responsabilidad histórica aquí... O para cambiarla. O para cambiarla, renovar, legitimar. Entonces, hay una responsabilidad histórica aquí que tiene que ver con el contexto electoral en que Nicaragua se mueve. Primero, tenemos un sistema electoral partidarizado porque fue la voluntad política de los partidos políticos de este país, del PLC y el FSLN, de diseñar esto, cambiarlo y elevarlo a rango constitucional. Ya, una vez hecho ese arreglo, si posteriormente uno de los partidos llegó a controlar todo el aparato, es producto también de un contexto histórico en que las mismas fuerzas políticas deben tratar de buscar cómo haya equidad, proporcionalidad y que tengamos instituciones confiables y creíbles, no solamente para una relativa mayoría electoral, como es la que está gobernando, sino también para la otra relativa minoría electoral, que puede ser algún día mayoría, pero que todos, tanto los gobernantes como los gobernados, tienen derecho a tener instituciones confiables y que legitimen a las personas que salen electas para gobernar el futuro. Gracias, Mauricio Zúñiga, director de IPAE, Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia. La agenda de la reforma electoral no es un tema de debate, está sobre la mesa. Lo que hace falta, evidentemente, es voluntad política del gobierno y, por el otro lado, la capacidad de presión y movilización de los ciudadanos y de quienes promueven una reforma electoral que no se va a llevar a cabo si no existe esa presión de los ciudadanos. ¡Gracias!